Muy buenas tardes amigos de Salud TV, bienvenidos a su programa, estamos iniciando la semana, lunes 26 de abril, un abrazo a todas las secretarias de nuestro país, porque hoy Cecilia es celebrando el día de la secretaria, así que con mucho cariño para todas ellas que generan una labor tan importante para sus jefes, para son asistentes, son más que realmente una secretaria, son la imagen, la ayuda, verdad, para todos. Felicidades a ellas. Bueno, el día de hoy estaremos tocando un tema de mucha importancia, ¿cuántas veces usted ha conocido a alguien o usted mismo ha sido víctima de una ruptura amorosa? ¿Cómo puede una ruptura amorosa afectarle su salud, tanto física y mental? Bueno, de eso y más estaremos hablando este día. Me damos la cápsula y luego le cuento con quién estaré. las rupturas amorosas en una pareja pueden ser una experiencia emocionalmente traumática y dolorosa y puede ocasionar depresión u otros problemas en la salud mental. Algunas personas se recuperan rápido de una ruptura sentimental, pero igual tienen que pasar por un periodo de duelo y aceptación. Si no se logra superar correctamente esta ruptura sentimental, la persona puede verse seriamente afectada en su salud mental. Uno de esos problemas podría ser la depresión, es decir, cuando la persona sigue sumida en la tristeza y presenta un deterioro de su salud después de seis meses. Otras dificultades que podrían presentarse son el abuso de alcohol u otras drogas con el fin de evadirse de la realidad. Esto se convierte en una trampa psicológica, ya que una vez que la persona se encuentra fuera de los efectos de la sustancia, el sentimiento depresivo se hace aún mayor. Las personas pueden desarrollar una serie de conductas desadaptativas, como llamadas continuas de teléfono, envíos de mails, frecuentar sitios donde puede estar la expareja, etc. Todas estas conductas lo único que pueden hacer es dañar la autoestima y el amor propio. Si conoces a alguien que esté pasando por una ruptura amorosa, te invitamos a permanecer en Sintonía de Salud TV, tu doctor en casa. Dígame si no es muy interesante, claro que sí, importantísimo, porque dependiendo de muchos factores que vamos a estar conociendo, así pueden ser las diferentes reacciones, respuestas adaptativas o no adaptativas que el individuo tenga ante ese evento tan triste como es la ruptura amorosa. Bueno, tengo el honor de estar acompañada con un gran amigo de Salud TV aquí en Todo Mundo. Queremos mucho el doctor Walter Lara, nuestro psicoterapeuta emocional. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? Muy bien, sobreviviendo a la pandemia. Así lo veo, mire, lo veo hasta con un nuevo look. Sí, porque mi esposa no me ayudó a quitarme la barba. No, pero mire, además que hoy día tenemos que, pues en aras de portar la mascarilla en una forma correcta, pues la verdad es que la barba estaba de más, así que lo felicito. Está bien, gracias. ¿Verdad? Bueno, doctor Lara, en definitiva una ruptura amorosa son situaciones que definitivamente van a estar a la orden del día siempre y no todo el mundo va a tener la bendición como usted de tener una relación tan larga durante tantos años y aún así dentro de la misma relación muchas veces hay pequeñas rupturas ciertamente, pero ¿cómo hacer para que esto no nos afecte nuestra salud, ni física, ni mucho menos la mental? Bueno, en primer lugar, ella es una aguantadora. Yo no soy ningún angelito, soy una persona con muchos problemas psicológicos desde la infancia, principalmente que tengo déficit de atención, tengo neurosis y tengo síndrome de Asperger, yo tengo un síndrome de hipersensibilidad sensorial que no permito que la gente se me acerque, que tenga malos olores, que grite, entonces soy un complejo y para culmo de males. Cuando nací tuve un sufrimiento fetal agudo y no podía nacer, mi madre me quería expulsar del vientre materno y yo estaba atado al cordón umbilical de ella y eso me dio sufrimiento fetal agudo, un médico ginecólogo me sacó y bueno, esa energía negativa queda acumulada en los lóbulos temporales del cerebro y uno, eso se llama reflejo condicionado y acto reflejo. Entonces cada vez que me recordaba el sufrimiento, qué pasó, yo reaccionaba violentamente y tenía, tengo un pobre control de impulsos, un déficit de atención, mala construcción de la voluntad y respondo con mucha violencia ante supuestas provocaciones. Así que gracias mi esposa por aguantarme y todas aquellas personas que me aguantan. Bueno, muy bien, yo creo que doctor, que en este mundo todos tenemos nuestro llegue, tenemos virtudes, tenemos defectos y mucho de eso depende también que las personas se encuentren correctamente y de esa tolerancia, de esa aceptación, que puedan permanecer mucho tiempo juntos o que de pronto tengan obligadamente que tomar la decisión unánime o individual de terminar esa relación. Entonces ahí viene que siempre va a haber uno que sufre más, ¿no? Fíjense que el problema es que en la naturaleza la vida es diferente, la vida vegetal y la vida animal. El problema se da cuando en el neocorte paleolítico del neocorte mamífero está el sistema límbico que en la mujer da amor romántico y el amor romántico es un amor de pareja para siempre. El problema es que cuando nace el hijo, la madre le dice al esposo, mirale, yo me voy a quedar con este y le da al hijo amor incondicional para toda la vida y entonces adopta un amor de apego. El hombre tiene un amor moderno, se llama amor de apego, amor de conveniencia. Entonces eso, el problema se da también con un problema antropomórfico de no conocer de la sexualidad y uno debe iniciar la amistad a cualquiera, a cualquiera edad con las personas con un amor de servicio, servir a la necesidad del otro para llenarme de amor a mí mismo. Amor que como bien lo decía es comprensión, tolerancia, agradecimiento y humildad. La humildad es aceptar la voluntad de Dios que si estoy con esta pues estoy con esta, no me voy a querer cambiar. El problema se da cuando la gente en lo, en lo, en la parte de la naturaleza que tiene agente, huésped, pero tiene medio ambiente y el medio ambiente es social, familiar, colectivo y espiritual. El problema es que lo espiritual la gente no lo ve como algo del medio ambiente, sin embargo en la glándula pineal, ahí está alojado la parte espiritual y cuando la, la, quieren obtener la espiritualidad a través de la religión, las religiones comenzando que ponen la sexualidad como pecado y que animal va a tener pecado de tener relaciones, un gato con una gata, un león con una leona, nadie, solo al hombre lo ven como pecado hablar de sexo y la sexualidad es un problema antropomórfico que lo solucionaban nuestros pueblos originarios en la cosmovisión, en la, en la, en la pachamama, en la educación de los hijos y es que la mujer viene, tiene algunas hormonas que tienen que ver con la sexualidad, sin embargo ellas la tienen que ocultar porque la amistad está bien pero el noviazgo y es otra cosa, en el noviazgo hay como unas, hay tocamientos, caricias y después pasa al amor pasional que ya son las relaciones sexuales, pero en nuestra sociedad y nuestra cultura es al revés, primero inician con la pasión, después pasan a querer ser novios y por último amigos, ya no se puede, ya no se puede, y además hay otra cosa, la violencia que ocupa el machismo en el hombre contra sus hijos, violando a sus hijos y violando a sus hijas, porque no, porque creen que son su posesión y las mujeres parejas de él, no es propiedad privada de nadie y el hombre también es pareja, son individuos acompañantes con amor en la pareja para la vida, para el proceso de la vida, pero cuando el hombre se vuelve dueño de la mujer y se pone con poder absoluto a tal grado que el patriarca le dice patria y nosotros decimos ¿por qué no le ponen matria? Si la mujer es la que lleva la reproducción humana, la conservación de la especie y entonces ¿por qué lo hacen al revés? Esto me hace recordar también un poquito que podríamos hablar doctor y vale la pena mencionar la gran mayoría de rupturas amorosas muchas veces lo que hablábamos afuera es por celos, ¿no? Por celos, la celotipia que es el primer síntoma neurótico, pero ¿quién no es alcohólico aquí en El Salvador? Si las drogas, el alcohol, la cocaína, la marihuana que los vuelve locos, psicóticos y las anfetaminas, ¿a quién le ayudan? A nadie, ¿le ayudan a los que viven en Miami traficando con drogas y vendiendo armas y vendiendo órganos de niños? Pero a la sociedad no, tenemos una sociedad culturalmente sometida, entrenada y domesticada para hacer lo que la propaganda oficial del mercado neoliberal le dicta y entonces el ser humano está como quien dice aceptando incondicionalmente que le vendan lo que no le va a servir. Claro, dependiendo de la edad doctor, de la edad a la que ocurre la ruptura de la edad de los jóvenes, definitivamente ese es uno de los factores de riesgo importantes, ¿verdad? La edad. Entre más jóvenes probablemente la afección sea más peligrosa o a lo mejor no. Exactamente, eso se llama duelo. Y hacerle el duelo depende de la edad. Si es un niño menor de dos años, él se va a confundir y a veces la homosexualidad es producto de una violación temprana. O la ninfomanía en las mujeres que se vuelven multiorgámicas son sexualidad en una mujer abusada. ¿Y por qué la abusan? Porque no se pueden contener por estar borracho o ven el sexo como una diversión. No, si el centro del placer sirve para llevar a Dios y espiritualmente dentro de uno. Entonces no es objeto la mujer, es incluso tiene mucho más capacidad de decisión cognitiva, conductual, porque en ella está depositada la crianza del hijo. Fíjense que la oxitocina, que es una hormona que se provoca en la glándula pituitaria, sirve para el sexo, para el parto y para la lactancia materna. Claro, imagínese. Entonces cuando un niño de dos años es abusado, él lo que hace es tener evitación por sus cuidadores principales. Deberían ser solo mujeres hasta los dos años, para que después, así como hacían los pueblos originarios, hasta los siete años la madre cuidaba a la hija y le enseñaba cosas propias de mujeres y el padre cuidaba al hijo y le enseñaba cosas de hombres. Ya después de los siete años se podían combinar. Eso, apego, sirve para el proceso evolutivo de vida de la construcción de la personalidad de los seres humanos, porque no somos objeto, ni somos materia, somos alma y cuerpo. Pero el alma es el vehículo del espíritu. Pero si el espíritu está confundido y no lo buscamos, tenemos que saberlo encontrar en el sí mismo individual de cada quien, enfrentando sus propias miserias, sus propios pecados, sus propios defectos. Dios, para tener un ser esencial y divino, parte del Dios relativo. Somos dioses relativos, pero el hombre no lo ve como una diosa a usted o como un diosa a cualquiera de ellos. Cuando uno tiene a otro dios enfrente, ¿qué le hace? Lo admira, lo respeta, le sirve y lo adora. Bueno, doctor, nos vamos a ir en una pausa y al regresar vamos a hablar que ruptura amorosa no significa siempre ruptura de pareja, ¿verdad? Pero sin embargo nos referimos más a ello. Vamos a hablar un poquito de los efectos que realmente esto puede tener en nuestra salud física y mental. Ya volvemos. Es que... Continuamos con nuestro programa, el día de hoy estamos hablando de los efectos que puede tener una ruptura amorosa en nuestra salud, tanto física como mental, pero la pregunta, hablábamos con el doctor Lara anteriormente que la gran mayoría de las rupturas amorosas se vienen dando por celos, pero escuchemos cuáles fueron las respuestas que a esa pregunta nos dieron la gente en las calles a quienes se entrevistaron. Veamos. Horrible, la verdad. Horrible, porque pues igual uno necesita hacer sus cosas y no se puede, ¿no? Entonces necesitas... Si estás con tu persona, ideal necesitas tener tu espacio también para... O sea, para hacer tus cosas, pues. Ajá. Por lo general, ¿ustedes saben qué sería la infidelidad? Sí, ya me han sido infiel. Aclaro, actualmente con la persona con la que estoy estamos súper bien, nos vamos a casar y todo bien, ajá. Pero anteriormente, pues igual nadie es perfecto, ¿no? Ajá. La falta de comunicación y la comprensión también, ¿verdad? Que tiene mucho que ver. El hecho de ceder cuando algo no estamos de acuerdo, ¿verdad? O sea, eso es lo que siento yo que hace falta muchas veces en las relaciones. Fíjense que eso sería el desinterés de la pareja, tanto así que no haya confianza y el respeto mutuo entre ambos y la infidelidad. Pues creo que la confianza, o sea, media vez se pierde la confianza en una pareja. Creo que la confianza debe de existir siempre, la comunicación, eso pues creo yo que puede hacer. Las redes sociales a veces puede ser una razón, tal vez porque la pareja busca por otro lado lo que tal vez no tiene en casa. Los celos, los celos, primeramente los celos. La falta de confianza, creo que los celos radican en la falta de confianza en uno mismo. Lo que les mencionaba, el respeto ajeno. O sea, hay personas que piensan de que porque uno tiene una relación, uno es propiedad de esa persona. Cuando en realidad creo que cada persona tiene su espacio y tiene su libertad de poder elegir qué hacer. Claro, o sea, siempre respetando la relación, ¿no? Las principales causas de ruptura es el no comprenderse el uno al otro. Otra es lo que es la sinceridad. Uno tiene que ser sincero con su pareja y también eso es lo único que nos puede ayudar a no haber conflictos también en el hogar. Alguien que le quiera andar mandando a uno, cosas así, que le reclame por cualquier cosa, cosas sin sentido. Sí, pero hay que dejarlo, pues, cosas así arruinan la vida de uno, no lleva nada bueno. Ah, porque mucho mastigaba, pues, mucho mastigaba. Pues yo trabajo, tengo mis deberes, pues, no puedo estar ocupado solo en eso. Me encanta, muchísimas gracias. Miren, muchos se desahogaron ahí, ¿verdad? Muchos me hostigaban a decir, no tengo tiempo, me quitan, necesito espacio. Bueno, miren, falta de comunicación, celos, infidelidad, que con la infidelidad habrá que ver realmente si eran celos, si era real o no, ¿verdad? Y entre otros, pero fíjense qué interesante, mencionaron redes sociales, pero las redes sociales al final vienen a ser parte de lo mismo, porque estamos hablando de falta de confianza, falta de comunicación, celos y falta de espacio. ¿Qué le parece, doctor? Bueno, realmente, los seres humanos tratamos de justificar todo, pero a través de echárselo al otro. Lo más importante cuando se tiene un poquito de discusión, que debe ser una plática diaria, es dejarse quitar la razón aunque uno la tenga. ¿Qué gana uno con tener la razón? No, que el Barça es mejor que el Real Madrid, está bueno. No, que el mejor el Real Madrid, está bueno. Bueno, cuesta, porque uno quiere tener siempre la razón porque se le da poder. El problema no se trata de poder, de hacer, de tener o de haber. Se trata de ser esencial y divino. Buscar dentro de uno mismo ese espíritu de Dios Todopoderoso, para ser ser esencial y divino. ¿Cómo se logra el ser esencial y divino? No, conociéndose a uno mismo, igual que lo hizo Jesús en el desierto, 40 semanas y 40 noches, se fue al desierto. ¿A qué? A conocer sus demonios. ¿Y qué logró cuando salió? Convertió cada defecto en virtud. Si yo soy ladrón, pues este instante no me voy a robar este aparatito que me han puesto. ¿Qué gano yo con robar? Nada, si ya dije que yo soy ladrón, pues mi corrección, mi defecto es ser honesto. Si soy mentiroso, no voy a mentir. Si soy lujurioso, no voy a ser lujurioso. Y si no conoce uno sus defectos, no los puede corregir. Y eso le da el sí mismo, individual, que es casi lo que se parece ser esencial y divino, que es Dios relativo. Porque todo en el universo está interconectado unos con otros. Lo que pasa es que la gente hace farsas, hasta se viste a veces de blanco para aparentar de que uno es un gran, puro. No es cierto, se pasa persinando antes de pasarse a la calle, pero solo es un ritual. Pero realmente dentro de nosotros mismos, la única forma de llenarnos de esa acción de amor que se llama servicio, es sirviéndole a otro en su necesidad. Porque no se sirve por intereses y hacerlo como una costumbre. Se sirve en lo cotidiano ante una necesidad de alguien. Porque la física cuántica dice el principio antrópico que afecta a las células espejo. Las cosas existen cuando alguien las recepta. Si yo tiro amor para allá, me rebota para acá. Y si yo tengo mi necesidad de llamarme amor a mí mismo, ¿y entonces cómo voy a dar audio hacia los demás? Principalmente a los que yo resienta, a los que sean mis enemigos, y a los que les guardan recol, a ellos les tengo que dar amor. No, si me dicen que yo les dé amor a mis hijos, de gratis se los doy multiplicado, a mis nietos, a mis bisnietos. Ah, pero me dicen, mira, aquel que te huevió y que te echó el carro, a ese dale amor, pues a ese es el que le tengo que dar. No necesariamente tengo que buscar a alguien. En la calle le aparecen gente que lo quieren provocar, le hacen sugerencias, pero uno no debe caer en la trampa de sacar la enfermedad hacia afuera. Fíjense que los toltecas tenían cuatro acuerdos de los toltecas. Primero, cada vez que uno exprese una palabra debe ser impecable, que no dañe, que no ofenda. Segundo, no hacer suposiciones, porque uno supone cosas y no son ciertas, solo anda suponiendo, es que no me quiere, es que anda con otro marido, es que lo iba a hablar por teléfono y quizás fue con otro, suponiendo. No hacer suposiciones porque uno sufre por gusto. Doctor, en el caso de los jóvenes, los jóvenes van tomando el ejemplo de lo que han visto en casa, porque sus primeras relaciones alcanzan a conocer gente que se vuelve muy importante en su vida y pues están aprendiendo, están aprendiendo a tratar a una señorita, a tratar a otro muchacho, no saben cómo reaccionar, empiezan a experimentar este tipo de sensaciones y el tratar de entender, por eso es tan importante el modelo, el modelo que es el padre, la madre, el tratar de entender que la otra persona no es propiedad de, ¿verdad? Eso es bien importante, pero precisamente por toda esta inmadurez y por toda esa intensidad de emociones que genera la juventud, una ruptura amorosa es un gran causante de estrés, ¿verdad? Por lo tanto, de malestar general, de mucha tristeza y esto puede conllevar efectos en su salud, ¿no? Sí, por eso hablamos que hay que hacer el duelo, pero el duelo conlleva no solo una etapa de negación, una etapa de ira, de cólera, una etapa de sorpresa, otra etapa puede ser negociación, depresión y por último, aceptación, ¿qué es lo que pasa? Hay que darle acompañamiento a la persona que está haciendo el duelo, debe ser alguien que sepa, porque si le va a decir, ay pobrecito, mira que se fue y tanto que te quería, malo hunde, no hay que enfrentar las cosas, mira, la culpa fue tuya o de ella, si era un bolo borracho que no la respetaba y la veía como la sirviente de la casa, la que solo servía para hacerle comida, limpiarle la ropa, hacerle los... Eso no es servidumbre. Pero estamos hablando primero a nivel de los jóvenes, no están viviendo juntos. Sí, y los jóvenes, los jóvenes ellos, el modelo es su papá y su mamá, pero si su papá y su mamá ni tan siquiera se hablan y además se engañan y se gritan, entonces el modelo de padre, él tiene que ser el arquetipo de la educación del hijo, no necesariamente, es por imitación, porque si alguien, yo voy a imitar a alguien que mi papá, lo quiero, lo admiro, pero si él me da un mal ejemplo, así voy a ser yo. Exacto. Creo que así es lo normal. A mí me gusta mucho, en otras ocasiones hemos hablado de la posibilidad de transformar estos sentimientos de tristeza, este sentimiento de dolor que me puede generar una ruptura, de transformarlos poco a poco en agradecimiento, en agradecimiento del tiempo que estuvimos juntos, en agradecimiento de lo que aprendimos, y en agradecimiento también por a lo mejor haber tomado la decisión tú o yo de habernos separado, ¿verdad? Sí, quedar como amigos. Y si no se puede, pues, como un buen recuerdo. Y además ver la dificultad como oportunidad de cambio, esos son procesos dialécticos. Si yo tengo una dificultad con ella, pues le explico, mira cuál es la dificultad que tenemos, platicar, dialogar. Usted lo dijo muy bien, el amor es amistad, pero la amistad es comprensión, tolerancia, agradecimiento y aceptar la voluntad de Dios, pues si Dios quiere que no estemos así, pues no estemos así, pero no hacerse enemigos. Al contrario, después puede ser que esa amistad perdure para toda la vida y que ya no siga el maridaje o el emparejamiento, porque usted lo dijo muy bien, nadie es propiedad de nadie, ni los hijos son propiedad de uno. Ahí viene otra cosa, cuando la madre tiene un hijo y se le va a casar, ¡ay! Si es muy incondicional, le voy a empezar a buscar todos los gallos a la futura nuera. Y si es varón, al yerno, pero ella, la que va a decidir es ella, lo único que debe servir de ejemplo para que adopte decisiones convenientes. Que le convengan, pero ¿cómo le voy a imponer yo a mis hijos? No, te vas a casar con este porque él tiene dinero y además es de apellido raro, ¿qué me importa? Si le quiere casar con Juan Pérez, que es negro, feo y bolo, pues es problema de ella, ella es la que va a aguantar. Ante una ruptura, doctor, con jóvenes, creo que es importante estar pendiente, observar, ¿no? Tal vez ayudar o apoyar hasta donde el joven permita, porque tampoco es de llegar como usted bien dice, ¡ay, pobrecito! No, solamente es observar. Le digo algo. Dígame. Yo de mis hijos, en cierta oportunidad, les dije, a partir de hoy dejó de ser su papá, les dije, y se quedaron. ¿Y por qué papá se va a ir? No, les dije, vamos a ser amigos, hombre, igualitemos la relación. Ni yo, padre, autoritario, dictador, vas a hacer esto porque yo digo, ni el otro me va a mandar. Sencillamente hablamos. Y cuando salíamos a pasear, fíjense que yo siempre perdía. Votemos, a ver dónde vamos. Yo quería ir a pescar al mar. No, yo iba a comer pupusa. Yo a tal parte, votemos, ¿quién gana? Y yo me atendía. La amistad es la pureza de la relación, porque iguala dos dioses relativos. Mis hijos no son míos. No son míos. Dios me los ha prestado para disfrutarlos. El día que yo me muera, pues ellos van a decir, viejito pelón aquel día se fue, pues mira cuándo vamos. Y ellos ya están aventurados. Entonces, para mí, mi consejo es hacerse amigo de los hijos o de las hijas. Así es. Y observar en caso de permitir llegar, estar ahí por si me necesitan, tampoco invadir espacios. Claro. Y observar si en algún momento vemos que la salud física se está minando, o la mental, ¿verdad? Bueno, vámonos a una pausa y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Cada persona necesita su tiempo para vivir el proceso de separación de pareja. La duración es variable, pero la etapa de duelo aguda no debería durar más de seis meses y pasa por varias fases. Impacto inicial. Cuando una persona nos espera el anuncio de la ruptura por parte de su pareja, hay una primera reacción de incredulidad e irrealidad. Negación. El hecho de no aceptar la realidad y hacerse falsas esperanzas es una forma de salida que la persona busca para amortiguar el impacto inicial del dolor. Es una etapa en la que se tiende al aislamiento social. Tristeza y dolor intenso. En esta fase, la persona se encuentra deprimida. El pensamiento se vuelve obsesivo. Suelen aparecerse trastornos de sueño, malos hábitos en alimentación y un descuido general en su aspecto. Aceptación. La aceptación no quiere decir que sea una etapa feliz, pero la persona empieza a encontrar cierta paz. Ya no se tiene la necesidad de hablar y de pensar continuamente en el tema de la ruptura y se empieza a disfrutar más en compañía de otros. Reorganización y resolución. Aquí la persona ya ha aceptado su nueva situación. Necesitará reorganizar de nuevo su vida y retomar actividades que se habían abandonado para poder seguir adelante. Es una etapa en la que se caracteriza por los cambios. Bueno, justamente las fases del duelo de lo que hablábamos, que comienza todo con la negación. Esa fase de tristeza, doctor, en la que está la segunda fase, donde hay mucha intensidad. Hay jóvenes que pueden de pronto, dependiendo de su forma de ser, de su personalidad, hay gente, hay algunos que son manipuladores o que realmente pueden tener ideas suicidas. Y aquí viene el peligro cuando hablamos de jóvenes y rupturas amorosas. Sí, es que lo que pasa es que en la etapa del duelo la primera se entra en estrés y el cortisol puede bloquear la dopamina y la serotonina. La serotonina es la hormona, el neurotransmisor de la tranquilidad, pero cuando está bloqueado puede inducir el suicidio. Entonces, la dopamina es la hormona y la alegría. Tratar de buscar de qué manera hacerse alegre, aunque sea viéndose desnudo, pues, ve, que está feo. Tratar de buscar la alegría para elevar la dopamina y que no se bloquee por estrés la serotonina, porque lo puede deprimir muy profundamente. Entonces, el cortisol es la hormona del estrés. De la época reptiliana le servía a los seres humanos para defenderse, que no lo comieran a otras bestias, o para huir, o para atacar, o defenderse. Pero cuando el estrés es permanente y no se... y solo pasa ahí estresado, es como que usted fundiera un vehículo que lo mantuviera acelerado dos días, lo funde. Eso es el problema. Ahora, el duelo, usted me decía, depende de la edad de las personas. No es lo mismo el duelo en un adolescente que en un niño que se acaba de morir la mamá, un niño de seis años, de siete años. Depende el proceso evolutivo de la personalidad, porque hay personas con carácter y temperamento heredados que son capaces de poder resistir, pero hay otros que no. Porque eso, el fenotipo y el genotipo se hereda de los padres. Entonces, es... hay que no... no generalizarlo, sino individualizarlo y ponerlo con gente que por lo... que tenga experiencia, que sea experto. Buscar a psicólogos. Ellos saben muy bien el acompañamiento de cómo hacer el duelo. Ahora, también a situaciones de crisis, salas de crisis, hay que dejarlos llorar, que lloren todo lo que quieran, porque de eso no se van a morir. Las lágrimas no le van a secar. Exacto. Y si quiere gritar, que grite, pues sí, pero no, lo que hace, no, es que tenés que rezar porque va... No, no es cierto. El duelo no se quita rezando, el duelo sigue enfrentando la situación y después, y después, cuando uno la enfrenta, ve la oportunidad, la dificultad como oportunidad de cambio y dice, bueno, lo acepto, pues va, está bien, ya me dejó, ya me dejó, hoy me voy a poner a escribir, a leer, que ocupe la música para estimular la dopamina y la serotonina, que busque el ejercicio, la dieta alcalina, la dieta rica no en carbohidratos ni en carnes, pero sí en verduras. Creo que, doctor, cuando hablamos, repito, de rupturas amorosas en jóvenes o incluso en adultos jóvenes también, tenemos que estar muy pendientes, aquí entra un papel fundamental los amigos, los compañeros de trabajo, los conocidos que están cerca de él y que lo conocen, ¿verdad? O la conocen porque pueden en un momento dado ser ellos quienes den la alerta de que algo anda mal en su salud y vuelvo y repito en el caso de la gente que puede o uno bien manipular, ¿verdad? Tratar de manipular al otro para que volvamos, que si no volvemos me voy a matar, me voy a morir o yo sin ti me muero. Creo que hay que tener mucho cuidado con esas situaciones y no quedarse callado tampoco la otra parte porque imagínese en un dado caso si sea una persona que tenga realmente ideas suicidas y que las lleve a cabo, que sea un suicida, entonces sí tenemos que tener mucho cuidado. Tiene que cuando alguien expresa si yo soy suicida hay que llevarlo a un psiquiatra y darle tratamiento intensivo y si es posible hospitalizarlo porque ese yo pienso que manipular que me voy a suicidar a veces no porque el suicidio se da por deficiencia de serotonina. Entonces ahora hay formas de cómo estimular la serotonina pues si hay la música es un buen relajante pero hay que llevarla donde un profesional a que le ayuda a enfrentar y conducir el duelo porque se puede suicidar. Así es. No, y en el peor de los casos doctor también han habido pues tantas tragedias no solo aquí sino en todo el mundo en las cuales el muchacho o la que generalmente el muchacho es el que es el suicida no solamente termina con su vida sino termina también con la vida de la chica. Ayer apareció una señora que la habían matado en Sonsonate por celos entonces ¿cómo es posible que voy a irrespetar a otro ser humano que me está acompañando en la vida solo porque a mí me ocurre que anda con otro y que tiene que ver que ande con otro pues no tiene que ver nada. Entonces ahí lo que viene es lo importante de la comunicación de comunicación con amigos aquí entra esa red social de amigos es importante de compañeros de trabajo de compañeros de estudio ¿por qué? porque como bien dice el doctor a las primeras de cambio que veamos una tan sola señal de que sí puede estar haciendo una amenaza de peligro ya sea para él o para ella o para ambos o para otras personas incluso tenemos que entrar en acción ahí no viene ahí sí que no es de que no soy metida o metido ¿verdad? es preferible ser metido ahí debe de ser metido y debe de tratar de ayudar porque puede ser usted salvando una o dos vidas así que eso es bien importante bueno media vez llegamos a la fase de la que después sería la de la aceptación y la solución bueno aunque hay una también en la que es la ira bueno en la ira es donde se da eso en la ira es la negación después de la ira después viene la negociación la negociación mira intentemos la otra vez que vuelve que voy a cambiar mentira no voy a cambiar hoy te voy a dar todo mi dinero hoy sí y más aún cuando doctor cuando vienen estas relaciones tóxicas en las cuales hay violencia generalmente ya sea violencia física o emocional que es peor ¿verdad? porque es ese círculo vicioso de la pobre chica la que le mandan flores al trabajo pero le vuelven a hacer daño de otra forma entonces hay que tratar de buscar ayuda y salir de eso así que esas negociaciones si a usted ya la golpearon o le hicieron mucho daño y después le mandaron flores ya no crean eso tiene que salirse de ese círculo es que en la negociación tiene que intervenir una tercera persona pero en una ruptura no pero hay psicólogos expertos en terapia de familia exacto y entonces les dicen no mira ya no negociamos ella ya te conoce ¿cuál es tu propuesta? entonces enfrentarlo todos porque es una forma de poder pues sí la comunicación tiene que darse pero en un ambiente propicio y sin farsas ni manipulaciones como bien lo decía usted doctor cuando hemos logrado en teoría todas las etapas del duelo en su orden y están en una aparente etapa de aceptación y ya rompiendo cadenas como decía ahí como las imágenes que vimos y está libre ¿puede esta persona de pronto regresar a la negación? ¿o no? bueno como depende de su psicopatía o de su neurosis si él no ha superado algunas etapas de su vida por ejemplo la celotipia alcohólica o la violencia o si en la negociación ve que el chero más íntimo de él es el que anda que va a andar negociando los mata está difícil porque entonces puede trasladar esa negación ahora sí bien como usted bien dice a un alcoholismo imagínese o a una drogadicción o a que lo va a llevar a otro montón de problemas imagínese el sinfín de problemas que una ruptura puede traer y uno o sea no podemos verlo sencillamente así como de simple el estrés que genera una ruptura puede generar muchísimas enfermedades o sea todas las enfermedades que son ocasionadas por el estrés pueden estar ahí presentes independientemente de la edad claro está según la edad y los factores de riesgo de cada quien que es lo que va a desarrollar vámonos a una pausa y volvemos a responder sus preguntas estás viendo salud TV muy buen provecho gracias por permitirnos acompañarle en este día que estamos conversando con el doctor Walter Lara acerca del efecto que tiene en nuestra salud física y mental la ruptura amorosa este espacio lo vamos a ocupar para responder sus preguntas y ahí tenemos la primera nos dice gracias por hablar sobre la salud mental ya que es algo que debemos trabajar a diario mi nombre es Miriam y hace un año terminé una relación tóxica me alejé de él y todo y hace poco lo volví a ver y sentí como que todavía lo quiero pero la verdad ya no quiero pero tengo esos sentimientos de nuevo y no sé qué puedo hacer amiga qué bueno que logró separarse de él si usted misma reconoce que es una relación tóxica pero imagínese doctor cómo es la la naturaleza del ser humano que lo vio y sintió esa cosquita que sí lo quiero pero no quiero es que ahí hay amor pasional sexual y amor dependiente y amor dependiente y además un poquito de amor romántico entonces el otro quizá la conoce bien y ya sabe por dónde tocarle el alma porque si ella realmente tuvo una ruptura y tomó la decisión de ella consciente de lo que estaba haciendo pero si lo hizo ambivalente así que sí quiero pero no quiero ese problema del giro singulado anterior que ahí se llama que da ambivalencia cuando funciona mal así que lo mejor amiga es que no permita no lo deje entrar nuevamente en su vida porque en definitiva ni siquiera como amigo porque en definitiva usted todavía tiene ese amor romántico por él y puede volver a caer y usted misma ya reconoce que es una relación tóxica que no va a traer nada bueno a su vida mejor salga corriendo para el otro lado a ver la siguiente pregunta vamos a ver nos dice hola doctora tengo una pregunta mi hijo tiene 25 años y terminó con su novia él la quiere mucho todavía y ha bajado de peso y hasta incluso se ha intentado quitar la vida si le pasa algo a mi hijo no sé qué haría quiero saber cuál es la mejor forma de ayudarlo señora tiene que llevarlo a un psiquiatra un psiquiatra doctor sí así es lo tiene que llevar donde un psiquiatra que le dé no solo tratamiento médico sino que psicoterapéutico incluso lo puede internar en un lugar pero no lo ande no le ande dando mucho tiempo porque después va a amanecer con un muerto así es señora tiene que tener muchísimo cuidado usted conoce mejor que nadie a su hijo y sabe si puede tener realmente si estas son ideas suicidas lo mejor es que lo vea un psiquiatra para que evalúe si son ideas suicidas o si realmente solo fue solo como manipular o no pero no se confíe mucho cuidado no se confíe porque de pronto como bien dice el doctor puede tener la peor sorpresa de su vida así que no se arriesgue gracias por por preguntar y bueno a poner manos a la obra veamos la siguiente pregunta la siguiente nos dice mi nombre es Zulma hace un año terminé con mi pareja con mi pareja y fruto de ello tenemos a un hijo actualmente inicié una relación con alguien más pero él intenta meterse siempre en mi vida esto me causa intranquilidad y desesperación no se que puedo hacer doctor este problema es serio porque ella va a estar atada a este tipo toda la vida por el niño no de alguna manera bueno por el niño si pero él quien lo tiene que enfrentar es una nueva relación masculina decirle mira ya rompió voy a ser el papá social de tu hijo pero si te volvés a meter con eso entonces si podés tener un problema de tipo penal no así enfrentarlo así es al toro por los cuernos exactamente si me estás molestando pues mediante restricción verdad tenemos una relación solo por el niño que debe ser cordial por el niño no es de ser enemigos es de guardar la distancia no y tiene que ser cordial porque tienen un hijo y va a ser hijo de los dos toda la vida completamente y definitivamente esto le genera a ella mucho estrés tiene que comunicarse muy bien con su pareja y obtener pues la comunicación con su pareja actual es importante porque me parece que de pronto él puede pensar que hay algo todavía con el otro que puede estar con los dos me entiende entonces tiene que comunicarse bien apoyarse en su nueva pareja buscar ayuda y si es necesario pues mediante restricción será claro bueno siguiente tenemos más preguntas veamos la que sigue nos dice se puede perdonar realmente a alguien que nos ha lastimado continuamente ah el perdón doctor ese es tema para otro día pero el perdón lo que existe perdón señora lo que existe el auto perdón perdónese usted usted no puede andar perdonando a nadie eso no existe perdónese usted por eso le dije si usted se quiere llenar de amor todo el resentimiento que siente para afuera saquese esa espina con amor acepte lo que pasó y ya no no ande perdonando sencillamente ya no lo odie me gusta me gusta mucho doctor señora tiene razón el doctor es usted quien se tiene que perdonar por haber permitido que alguien la lastimara tanto luego que se ha perdonado usted va a poder transformar todo lo que sufrió en agradecimiento porque aprendió verdad aprendió la lección así es y luego pues llenese de amor y ahí está ahí está para que pueda ser libre doctor su conclusión final bueno me quedé un poquito sobre los cuatro acuerdos porque lo importante es tener felicidad uno mismo con fe en uno mismo conociéndose a sí mismo aceptándose como es teniendo tomando decisiones por sí mismo y aprendiendo a quererse uno mismo dándoselo a otro segundo dejarle que todo lo que le digan le digan no personalizar personalizar nada todo lo que digan no es conmigo yo no soy y por último déjale a Dios las cosas felicidad quiere decir fe lis que todo me deslice y la deidad es déjale a Dios siempre Dios lo va a resolver mientras usted tenga vida así que ejercicio buena música meditación y buscar la propia felicidad por ustedes mismos ha sido un placer doctor muchas gracias por acompañarme nosotros vamos a una pausa y ya volvemos gracias para servirle estás viendo salud tv bueno realmente ha sido un placer estar compartiendo con el doctor lara y hablando de un tema muy importante mire las rupturas siempre van a existir no siempre van a salir las cosas como nosotros queremos pero lo importante como bien dice el doctor llenarnos de amor llenarnos de autoconocimiento entender que no somos dueños de las otras personas y luego pues definitivamente aprender a vivir el duelo apoyarse en los amigos en la familia y sobre todo también pues porque no en Dios gracias a ustedes por habernos acompañado los dejo con Brenda Vázquez y la edición de TN21 el mediodía el día de mañana estaremos hablando de ese enemigo acérrimo de la vanidad femenina que es la celulitis y también de algunos hombres así que no se lo pierdan por hoy se quedan en compañía buena y que Dios los bendiga si conoces a alguien o tú estás pasando por una ruptura amorosa te recomendamos gestionar tus emociones en las fases del duelo no hay culpables deja de buscarlos la responsabilidad es compartida no te precipites ni huyas trabaja la soledad y la inseguridad en ocasiones pueden aparecer tras una ruptura amorosa sentimiento de soledad inseguridad y abandono estos sentimientos son completamente normales en los primeros momentos ya que la persona se encuentra habituada a sentirse acompañada y apoyada limita el contacto con tu expareja invierte tu energía en cosas positivas cuando estés listo pide ayuda cuando la necesites disponer de alguien de confianza que sea capaz de echarte una mano en todo el proceso es más que una ventaja para lograr superar la situación de ruptura amorosa apoyarte en tus amigos y familia es además un recurso necesario sin duda las personas que te rodean querrán apoyarte y escucharte cuando lo necesites y no debes temer de ruptura amorosa y no debes temer de ruptura amorosa Gracias por ver el video.